Aleluya 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 Alegría saldrá, serás guiado con paz Pantes y follados por un pirámide canto Y habrá voz de pozo y los árboles del campo Sus manos palmearán Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Al salir con gozo Toda la casa de Israel se alegró En la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró En la presencia de Jehová danzó Alzaré mis manos al Señor Y en su presencia danzaré como Israel Un manto de jubilo descenderá de él Y todos gritaré ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró En la presencia de Jehová danzó ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová, para ti quiero contar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti, por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti. O recibe la ofenda de alabanza, señor. Para ti, oh Jehová, para ti quiero contar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, para ti, oh Jehová, para ti quiero contar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad Y mi alma se goza con un canto para ti Por tu grande amor y tu fidelidad Y mi alma se goza con un canto para ti Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con un poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con un poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con un poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con un poder Yo celebraré